Bien, como te decía recién, salgo del estudio a tomar un matecito con los muchachos acá, fuera de aire, el operador, productor, nuestro especialista en redes, community manager, y veo la tele, estábamos viendo la señal de TN, todo noticias, y decimos, San Pedro a Misiones, bien, estamos, ¿qué pasó? No, se escaparon del patrullero con las esposas puestas, yo lo estoy diciendo, el Judini de San Pedro, estamos en comunicación telefónica con un colega de esta hermosa localidad misionera de San Pedro, Carlos Dorneles, buenos días, Belén Hernández te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, Belén, buenos días a todos, y bueno, estaba disfrutando lo que decía, sí, lo que decía atentamente, bueno, me causó gracia. Es que sí, decime, a ver, no hemos estado en patrulleros, creo que hablo por los dos, ¿no, Carlos? Cuando digo que no hemos estado en patrulleros, atrás, en teoría no se pueden abrir, digo, menos con las manos atadas, ¿cómo hizo el muchacho? Mirá, es un joven aquí de nuestra localidad, obviamente, que no lo conozco, digamos, de forma personal, hermano, no hablé con el chico, ¿no? Pero bueno, son chicos que concurren al boliche, y bueno, y ocurrió lo que sucedió el día sábado, ¿no? Esto fue como la salida del sábado a la noche, ¿no? A madrugada ya del domingo. Exactamente. ¿Cuál fue el conflicto en sí por el cual los chicos terminan detenidos, sí? Bueno, según lo que se puede notar y lo que ha trascendido por acá, es por celos, digamos, ¿no? Por discusiones de pareja, bueno, y ocurre esto donde también hay una chica detenida, que fue detenida, una joven, según lo que indica la parte de prensa policial, y bueno, y que se puede ver en la foto, ¿no? Donde después terminaron ocho personas detenidas. Sí, se los ve. Ay, es verdad, hay una chica. O sea que, bueno, primero, todos estos jóvenes, este, en ocho personas, ¿más o menos la edad de los chicos? Sí, la edad de los chicos entre 19 hasta 23 años. Bien. Ahí se provoca, se genera la pelea dentro del local bailable y después termina afuera. Exactamente. Ajá. Exactamente. Después termina afuera ahora lo que llama la atención, digamos, el operativo de la policía, ¿no? Porque luego son advertidos, este, un patrullero, este, y bueno, y se ven pocos efectivos policiales, este, lo que se puede notar acá. Nosotros hoy nos preguntábamos, este, la custodia, cómo funciona. Sí. Porque uno ve en los bailes de recepciones, bueno, donde no se venden alcohol y ven, no sé, 10 efectivos de policía que están, este, recorriendo el salón bailable, ¿no? Claro. Y en este caso, bueno, por lo menos se podría ver solo un efectivo policial, uno o dos efectivos. Bueno, y que pudieron, pudieron accionar rápido, este, detener el enfrentamiento además, más, obviamente, ¿no? Buscando que se calmen, y ahí es donde se ven, la verdad que había imágenes además, digo, todo es como que, este, porque hay una imagen que se ve el momento donde uno de los detenidos, que ya, uno de los jóvenes, ya es posado y que estaba dentro del patrullero, se lo ve escapar. Exactamente, sí, ¿no? Es más, dice, corre con esposo y todo. No, tremendo. Lo que estaba, en el que estaba filmando. Y bueno, realmente es increíble, no sé cómo habrá hecho para abrir la puerta también, ¿no? Capaz que, decíamos, acá con los chicos de la radio, que con la boca, ¿no? O qué sé yo, no sé. Exactamente, pero estaba con los brazos, digamos, para atrás. Atrás, sí, empezaba atrás. Claro, y es más fácil de abrir, pero uno se pone a pensar, porque en ese lugar, ¿no? Ah, claro. Es que, para dónde va a correr, porque hay un baldío nada más, pero después ya está en el barrio, a ver, es una zona muy difícil para escapar de esa manera, ¿no? Entonces, imagino que lo detuvieron rápido al chico también que se escapó del patrullero. Sí, 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 lo que se puede ver es lo que podemos contar nosotros que sí. Todo bien, Houdini, vamos, no te da el vivo, pero vamos para... Bueno, no, igual vamos a contar que a raíz del incidente, afortunadamente, no se registraron lesionados, solo algunos daños materiales, según la información que tenemos, Carlos. Y bueno, siguen detenidos, ya, bueno, no sé cómo está esto, fue la madrugada del domingo, ya hoy es martes. Sí, por lo menos hasta que seguían, lo que fue también la información oficial de la policía de la provincia, ¿no? Por lo menos hasta ayer, en la hora de la tarde o de la noche, se encontraban, son mayores de edad por lo que estaban viendo muchos chicos de ellos, pero bueno, van a continuar, seguramente, ¿no? Van a continuar. Carlos, muchísimas gracias. Decime que esta nota fue mejor que la de TN recién. No, buenísimo, buenísimo. Genio total, Carlos. Le mando un cariño muy grande a ustedes, y bueno, muchas gracias por llamar y a disposición también. Un placer, y cuando quieras nosotros también, ¿sí? Gracias. Hasta pronto. Saludos a Judini, al Judini de San Pedro. Chau, chau. Muy bien. Sábado a la noche. Bien, sábado a la noche, el periodista, el periodista no, el periodista era Carlos Dorneles, con quien hablábamos y nos contaba, si es colega, de San Pedro lo que pasó este fin de semana, con una gresca que finalizó con ocho detenidos. Bueno, che, no. Entre ellos una chica, se la ve en las fotos, y después los otros siete hombres masculinos, diría, ¿no? En la poli. Pero lo cierto es que siguen detenidos, según lo que nos decía nuestro colega, pero las imágenes son tremendas, porque, bueno, siempre hay, viste, esos periodistas de que estamos todos con el celular, somos todos como medio periodistas, porque filmamos, y aparece en las imágenes del muchacho escapándose del patrullero, es posado con las manos atrás, yo apenas puedo correr con la mano suelta, o sea, y él salió corriendo del auto con las manos atrás, ataditas, cual ñandú, debes ver que va muy ñandú para correr con las manos atrás, y bueno, por esto recién estábamos en la tele nacional. Mira, mira que lindas noticias en Misiones, ¿eh? Mira que buenas cosas para compartir, che, con el resto del país, en este caso fue por el Judiné de San Pedro. Latimos en radio en cada palabra, en cada canción. Redes Ciudadana, 96.1 Radio, para los que aman la radio. Whatsapp, 3764, 145798, Whatsapp, 3764.